Hola, hola amigos, aquí les saluda Pablo Betancourt nuevamente desde mi taller, hoy con el ánimo de continuar con la segunda parte de nuestro video, indicarles como se fabrica en este caso, este es un maletín para un trípode, este es el forro, si vieron el video pasado, no se si los videos los vayan a integrar o si los vayan a hacer diferentes, pero si vieron el video pasado o en la primera parte del video, por llamarlo de alguna manera, les dije que este es el forro y que esto va a quedar aquí un poco doblado, pero la alternativa que tenemos sobre uno de estos márgenes, porque este va a ser la parte del fondo, la parte del fondo, del piso, la espalda, no sea que se llame, y estos son los costados, entonces, en uno de estos costados quiero hacerle unos bolsillos Gracias por ver el video. Así nos queda la crema de hielo Bueno, muy bien ¡Gracias! 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 Y ahora, muy bien doblamos el extremo del bolsillo Y ahora, doblamos el extremo del bolsillo, espero que lo estén viendo Bueno, ahí, doblamos el extremo del bolsillo, este es el extremo del bolsillo y le hacemos un doble Aquí ya sabemos que esta línea de la tiza es el límite del fondo de ese bolsillo. Entonces, cortamos. Y aseguramos. Y esta línea de la tiza es el fondo del bolsillo. Y así se hace el bolsillo interno de un maletín. Ahora, esta es la parte externa del morral. Se las muestro aquí. Esta es la parte externa del morral. Esta es la pieza de la cual sacamos el morral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El revés hacia arriba. Este es el revés. Este es el derecho. Y el forro sí queda de cara a nosotros. Este es el forro. Esto va a quedar por dentro. Vamos a hacerle una costura en contorno, pero le vamos a dejar esta boca abierta porque por ahí le metemos los rellenos. Además tenemos que echar estas tres costuras, estas dos costuras que son las que nos dividen el morral. Bueno. Ah, por ello. Gracias. 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 Las cremalleras están hacia abajo, ¿me entienden? Y así lo colocamos sobre la pieza. La cremallera, ya la fijamos en un lado, aquí ya la fijamos en el otro lado. ¿Vean esto? ¿Ven? Así queda. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacer unos refuerzos grandes, poniéndole el forro. ¡Vamos! ¡Nos vemos! Cuando pespunten algo con la quemallera en medio en este caso, jalen las dos prendas para que no nos haga bolsas en los dos sentidos, o sea tírenlos hacia afuera las dos piezas De esa manera no se harán burbujas en la costura Bueno amigos, ahora a esto hay que ponerle el acolchado Entonces aquí ya nos queda la tapa delantera acolchada Ahora los dos extremos de la quemallera porque esto así solo no alcanza, no nos va a dar el contorno Entonces para eso son estas dos piezas, pero aquí en estas dos piezas nos va a venir la cargadera Y metemos el pedacito de acolchado Listo, estos dos extremos Ahora hay que ver como caza el chihuacán Y probaremos aquí Doblamos esto Lo doblamos Y marcamos la mitad Aquí, la mitad Mitad Y sobre el otro costado También lo mismo Mitad Ya sabemos, mitad Aquí, en esto Hacemos lo mismo Vamos a arrancar de la mitad Hacia los extremos Entonces aquí Doblamos bien Ya con el acolchado pues es difícil Un poquito difícil doblarlo, pero se puede Para marcarle la mitad Estos son piqueticos que uno hace para guiarse Esos piqueticos pues son muy útiles a la hora de trabajo Qué pena les moví la cámara Sin embargo, ahí antes de unirlo Tengo que colocarle aquí El soporte Para La riata Está bien La riata Está bien La riata Está bien La riata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tal fin debo cambiar el pie, el prensatela. Yo hago la vena con un pie bastante específico. Este pie tiene apenas el acceso para la aguja de un perfil. Entonces, este costado, sobre este filo, yo meto la venita, una vena plástica y así forro la tela. De esa manera genero la vena. Porque, digamos que venas de colores, pues no, siempre dan una vena. O sea, uno compra, lo que se consigue en el mercado es una vena plástica, que tiene la figurita así como de espagueti. Uno une la tela, o sea, dejando la vena adentro. Ahí, pues ahí queda la vena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Como se dan cuenta hemos terminado nuestro morral con una finalidad específica y recordarán que partimos de este dibujo, lo diseñamos, acorde con él, sacamos los planos y luego procedimos a fabricar. Esta es la utilidad, con este fin se mandó a hacer, para guardar un trípode, le hice con estos sujeciones interiores que permiten que el trípode quede bien fuerte y con este bolsillo interno que permite guardar ciertos accesorios. Él ya desocupado, pues tiene una buena capacidad, no sé qué más podrían guardar acá, pero pues cada quien suple sus propias necesidades acorde a su trabajo y acorde a su especialidad. No siendo más mis amigos, ya espero que hayan visto el video del desarrollo completo de la realización de este maletín. Me encantaría escuchar sus críticas, sus comentarios, sus observaciones, que me digan qué opinan y pues bueno, quedo absolutamente atento. Esto yo lo hago a medida y sobre pedido, dependiendo qué sea lo que quieran guardar en él, cargar en él, portar en él. Como se dan cuenta, tiene su agarradera, por si se quiere llevar suelto, o esta, por si se quiere tercear a la espalda. Bueno amigos, les habló Pablo Betancourt, visítenos por nuestro canal, espero sus likes, este es mi estilo, esta es mi forma, les habló Pablo Machín. Quedo atento, cuídense mucho mis amigos. Gracias por ver el video.